¡Es el gobierno! ¡Mira! ¡Ya! 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 ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! Vamos a dar para que llegue la verdad. Vamos a dar para que llegue la verdad. ¡Dale! 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 ¡Ven! ¡Va! ¡Castida! ¡Suécha los caballos! ¡No me han hecho el mapa! ¡Dale! ¡Ya están listas! ¡Ya están listas! ¡Ya están listas! ¡Vamos! ¡Vamos!